Hoy nuevamente es la segunda vez que vengo, porque la anterior semana nos dijeron que era por número de carnet, de acuerdo a la numeración, pero hoy cuando llegamos ya dicen que todo pasa. Entonces nuevamente me quedé sin pincha. En la mañana mandé a hacer filas, pero ya no alcanzamos a entregar la documentación porque había demasiada demanda de personas. Bueno, aprovechamos el medio de comunicación para pedirle a quien corresponda que si pudiéramos hacer traer una oficina permanente para insumir, ya que la población ha crecido bastante, tenemos bastante afluencia de los demás pueblos, entonces sería importante que se nos tome en cuenta para una oficina permanente acá en Buenavalle, en San Buenaventura, pero si hay una oficina cerca para los demás, es un poco difícil viajar a San Borja, porque el costo del pasaje son más de 100 bolivianos, y a veces no alcanzan la ficha. Yo vengo de la comunidad de Cauchal, si yo vengo desde el día viernes, he venido a llegar para sacar mi carnet, como el día viernes me tocaba el número de mi último dígito del celular, me vine viernes y ya no había campo, me volví nomás porque ida y vuelta son 40 bolivianos el pasaje, ahora dicen, ahora logré rogándome a la señorita que estaba mal de mi pie, estoy quemada, mire cómo estoy, estaba en el hospital, estaba un mes, estaba acá en Buenavalle. ¿Qué ha pasado tu carnet? ¿Lo ha extraviado o qué ha pasado? Está pasado ayer, doctorita. ¿Ha vencido? Sí, sí ha vencido. ¿Ya ayer, hoy día ha hecho fila desde qué hora? Desde el viernes está. ¿Desde el viernes está acá? Sí, ahora venía a las 3 de la mañana, me vení de las 3 de la mañana, 3 y media llegué aquí. ¿Qué ficha le ha tocado? Como estoy mal me dieron el número adelante, sí, preferencia me anda, yo estaba atrás, estaba, algunos han dormido aquí, doctorita. Bueno, es importante que las autoridades soliciten de repente la ampliación, ¿no? Sí, yo quisiera que las autoridades de Renava, que de otro lado de La Paz, que sea que queden preferencia a la comunidad, más que todo, que al pueblo. Porque muchas veces, autos no hay, pasan lleno y lleno y no hay, estamos ahí esperando 2 horas, 3 horas, hora y media, hora, estamos esperando, y ya también la gente de aquí, del pueblo se llena, ya no hay campo. Llegamos y ya nos dicen que estamos haciendo cola, pero no es eso, no es porque nosotros queremos venir tarde, ¿no? Porque no hay movilidad, por eso llegamos atrasados, sí, doctorita. ¿Sería bien que instalen una oficina permanente del CEGIP? Yo sé que instalen una oficina permanente, ya ahorita tengo 2 niños más para sacarle su documental. ¿No los trajo, pero? No los traje porque yo vine porque estoy mal y mañana los voy a traer a mis 2 niños. Ya tiene uno 12 y el otro tiene 15. Bueno, pues paciencia nomás. Voy a tener paciencia, doctorita. Listo.